Cabrera con espacio, mete el centro al área. Hugo Benítez atento para sacar ese balón. En el rebote le queda la pelota a Orsusa. Abre a la punta izquierda para Vargas. Este con Aguilar. Aguilar que de cabeza la deja para robar el centro al área para Aguilar. Al travesaño, el rebote fleita. ¡Gol! 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 Golpea primero la Academia aquí en Sajonia. Un gol de nueve. Un gol de oportunismo. Como están acostumbrados los centros delanteros. El rebote le cayó al nueve. Y ahí estaba Fleitas para empujarla. ¿Qué me importa si le pego mordida? Dijo Fleitas. Lo importante es que entre. Le pegó con la fuerza exacta. Con la fuerza necesaria para que esa pelota se meta a un arco que estaba prácticamente desprotegido. Dos defensores de Ameliano que cerraban desesperados. Buscando evitar que esa pelota se meta. Pero Nacional golpea primero. Nacional se pone arriba en el partido. Por David. Por Fleitas. Por David. Fleitas. Nacional. Uno. Ameliano cero. ¡Nueve y sesenta! El gol se produjo. Cuarenta y un minuto. Primera etapa. Y toda la jugada previa fue iniciada justamente por Gustavo Aguilar. Cede para afuera para Fernando Román. Rápidamente se mete nuevamente en ese hueco. Aprovechando la distracción de Fleitas Aguilar. El centro de Román a la cabeza de Aguilar que no estaba muy cómodo. De igual manera le da una dirección espectacular. La pelota va al travesaño caprichosamente. En el rebote. El más despierto de todos. David Fleitas. Haciendo honor a esa camiseta. Número nueve. Se adelanta a dos hombres de Nacional. Como decía el señor relator. Hasta mordido le pegó. Pero la pelota termina estrellándose en la red de Joaquín Papaleo. Por David Fleitas. Gana aquí en Sajonia el equipo de Nacional. ¡Nueve y sesenta! Apareció David Manuel Fleitas Montiel. Delantero paraguayo de 26 años. Marcando su gol número 16 en primera división. El número uno en este año.